Bueno, estamos en la realización del Litoral Gourmet, evento que generalmente realiza la Asociación Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad de Paraná, apoyados por FEGRA a nivel nacional. Y resulta de un concurso de comida con identidad, con gastronomía típica, realizado por equipos de trabajo, de chefs y de cocineros de nuestra ciudad. Así que muy contentos con estar aquí presentes, con el Ministro de Turismo dándonos su apoyo, porque de esta forma nuestros cocineros representan a nuestra ciudad y más que nada a nuestra cultura gastronómica. Bueno, Hugo Merzó, Secretario de Turismo de la Provincia, hubo una jornada importante en estas semanas de vacaciones. Por supuesto, ni hablar que esto enriquece, como decía Carlos, tiene mucho que ver con el turismo, la gastronomía y el turismo son socios, y bueno, la buena gastronomía, sobre todo la creatividad, este tipo de eventos ayudan siempre a los desafíos, a la creatividad, así que le hace muy bien a nuestra actividad este tipo de eventos. La gastronomía es un valor agregado y necesario a toda buena propuesta turística. En ese sentido, creo que la exquisitez de nuestros platos van absolutamente de la mano de estos avances esforzados que hemos dado y que los que están acá conocen bien proveniendo de comedores y hoteles de nuestra ciudad, que va coronando un esfuerzo que ha hecho nuestra Secretaría de Turismo, de la mano del gobierno provincial, de nuestro ministro de la provincia y del ministro de Turismo de la Nación, Quique Meyer, y que eso además va lanzado de manera inteligente y oportuna de toda la propuesta de organizaciones e instituciones que agrupan y representan a los distintos actores del sector privado que tienen en la propuesta gastronómica, turística, cultural, su fuerte y el potencial. Así que orgulloso, muy contenta. Así que felicitaciones, felicitaciones a todos.